Como pueden ver estoy con la princesa de Lipo Nativas Estamos aquí disfrutando las dos Saludos chicas Miren que bella la amiga se está devorando chicas Y en los muertos Miren bella gente lo que va a comer a mi Aunque la camisa no la veo tan Y yo people me voy a comer esos taquitos Esos taquitos Así que ya saben bella gente Aquí estamos con la princesa verdad de mi Y la locaria de la Kendra La Kendra Nataraleza Mi amiga te siguen Con Kendra Nataraleza bella gente Disfrutando como les digo Si es para Youtube Saludos a tu familia y a tu hermana Y si saludos verdad para mi madre Yo se para mi padre Hermanas las que todas ellas lo ven Cuñadas Verdad Y también la amiga les manda un saludo Saludos a las hermanas de Kendra No las conozco pero ahora si ya las voy a conozcar Así es En el nombre de un día Podrá ir verdad mi amiguita Para allá para Guatemala Primeramente los Así de que Empezaremos a comer bella Ricas flautas Ricas flautas Esto es así Mmm Mmm ¿Veaste esta gran rico? Si ¿Que es eso? ¿Que es eso? Mmm Disculpen Que están bien deliciosos Bien Bien sabrosos Están muy cerrados No se ve No se ve Mmm 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 No se ve No se ve No se ve Les hagan la tristeza y miras que Están super hot Caliente Pero están Comiendo tacitos mexicanos Comiendo tacitos mexicanos Según mexicanos Pero vos sabes que esto no tiene menos sabor Mira la comida que si me gustaría probar en la guatemalteca El chile de hielo te encanta Nunca lo he probado Ay no te quiero Quiero llevarte a esta Mira que el chile es tan carroso Si le lleno Mejor hago una rechete en la casa Porque la última vez que la comieron está muy bien igual La como no la hacen Así es bella gente Si viene aquí porque ando ansiedad de comer Aquí están los tacos Están los tacos Están los con guacamole Y miren El sauce Y guacamole, tomate Y le chuga Así estoy comiendo Miren Hay gente que Hay países que no comen esto No Miren Esta parte estoy buscando ahorita Aquí no importa porque no se puede Yo quiero es carne No Si esto trae Está todo delicioso La vida es comer cuando se pueda Así es que aquí tomate Un provecho Un provecho Ay, saludos. Hola. Con tu cuñado estoy hablando. Ah, ok. Qué pija de alta. Ay, disculpen, bella. Ay, no se me olvidaba que grababa aquí en un video. Ay, gente. ¿Y cuál es esa aplicación que te tenemos? ¿Qué tanto te mueves? La cámara me pasó en tiempo. Así que mira. Está sola, Liz. Cuando esté contigo va a ser. Ahorita no estoy comiendo bien. Ay, disculpen que no puedo grabar. Por eso les estoy haciendo. Miren. Ay, me disculpan. Miren que difícil grabar. Voy a estar conmigo. Te lo juro, pero porque vean que lo estoy haciendo, ¿verdad? Porque vean, aquí la comida es finita. También hay chips. Salsitas. Y chips. La vida es comer. Bueno, le grabaré más afuera en algo otra parte. Usted así de que espero. Le gusta, ¿verdad? Aquí cuando estoy disfrutando con la hermana Eli. Así que la Eli se va a despedir de todos ustedes. Y la bella gente que no está con Eli y sus ocurrencias. Por favor, busquen la verdad. Ahí la voy a... Etiquetar a ver cómo puedo hacer así para usted buscarla como Eli y sus ocurrencias. Y pasen por la casita de Eli para que pueda llegar pronto a sus 7000. Así que Eli... Ay, disculpen. Gracias chicas, gracias por apoyar a la Kendra. Y espero la sigan apoyando. Miren, van a ver videos aburridos, van a ver videos divertidos para ustedes, ¿verdad? Así que no porque vean videos aburridos no se desuscriban. Al contrario, sigan apoyando con los likes para que les esté... Ustedes saben que los likes ayudan bastante para que la familia sea más grande, ¿verdad? Este... Ayúdenle con el video y todas las cosas. Suscríbanse, por favor. Y pues... Gracias por el apoyo que le permiten a ella. Como pudieron ver, ¿verdad? Ahí está la princesa Eli, de hermanita Reciosa. Y estamos disfrutando acá en un restaurante mexicano, ¿verdad? El Rancho, ¿cómo se llama? El Rancho se llama el restaurante. Que está ubicado en Udrich, Virginia. Así de que espero, ¿verdad? Le busco. Aquí es del City. Aquí es del City, por favor. Yo digo que casi está así que en todo el City. Y gracias siempre por el apoyo, ¿verdad? A toda la bella gente que viene de casita de la Efinitia Panelis. A los nuevos suscriptores, muchas gracias. Y muchas gracias, sí, a los nuevos suscriptores que se suscribieron. Bendiciones para cada bella persona. Y ya saben, hay que hacer el bien y no ver a quién. Así que nos vemos más adelante. Cuídense y muchas bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.